Sean bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de la historia detrás de la historia A quien no sepa yo en TikTok subo story times a veces Algunas son reales, otras son inventadas Otras son mitad real, mitad inventada Y otras son combinaciones de varias historias Como lo hemos podido ver en estos episodios Este, las reglas son la siguiente La siguiente historia que vamos a contarse a la que tenga más likes en los comentarios Y no hayamos contado Porque ya vi algunas que se han repetido mucho en los comentarios Y pudieron ganar, pero no las apoyaron con likes Pero sí con muchos comentarios Eso no cuenta, tienen que ser muchos likes en un solo comentario Y otros que han pedido historias que ya hemos contado Amigos, chequen los videos del canal Están requetechulisísimos De los más viejos a los más nuevos Para que no pidan lo mismo Y aquí toca una interesante Kidzani El mundo de Nova Solo, 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 solo Esta es una historia donde la ficción supera la realidad Sí, porque la mayoría es ficción ¿De dónde surgió la ciudad de los niños? Yo vivo en México Y antes vivía en la ciudad de México En una ocasión, en tercero de primaria Por una colecta de latas Ganamos un viaje a la ciudad de los niños Toda mi generación Y vamos a ir gratis, gracias a la escuela Cuando fuimos en esa ocasión Creo que estaba peleado con mi mejor amigo Porque no recuerdo participación alguna de Charles En la ciudad de los niños Pero sí recuerdo haber estado con Conejo y Félix Como en la historia que ya conté Pero hay mucha ficción Y vamos a ver qué es ficción Y qué es realidad Separarlo Cuando llegamos, luego, luego Este, en la ciudad de los niños Te dan cierta cantidad de Kidzos Entonces tú con Kidzos Pagas, este Por tener un empleo Y te pagan más Dependiendo del trabajo que hiciste Entonces es medio complicado, este Conseguir los Kidzos Habían ciertos trabajos En los que no tenías que pagar por el trabajo Uno era, por ejemplo Vender revistas Que fue el primero que tuvimos Otro era ser bombero Nada más haces un entrenamiento Y ser policía Creo que también Nada más haces un entrenamiento Pero para otros Por ejemplo Ser corredor de autos Este Y diferentes cosas Si pagas Y lo pagan más Hay otros que nada más pagas Y no recibes nada de vuelta El punto es que yo quería Tener muchos Kidzos Porque habían diferentes premios Y entre esos Había un Nintendo Y yo quería ese Nintendo Era un Nintendo 10 O un Game Boy 10 No me acuerdo Cómo se llamaba esa madre Pero yo quería esa madre Nunca me la iban a comprar Y yo tenía fe Que con los Kidzos Lo iba a comprar Todos Todos los de mi generación Querían esa madre Y estaban trabajando Como locos por eso Entonces mi amigo Félix y yo Agarramos el empleo más fácil Que era vender revistas Era Creo que las vendías A 20 Kidzos Entonces Mi amigo Félix y yo Hicimos trampa Y las vendíamos A 25 Kidzos Este La vendías a 25 5 Kidzos Ibas con el jefe El jefe te daba Nada más 10 Kidzos Entonces empezamos a ganar 5 Kidzos extra Lo cual no es Se llama corrupción No lo hagan Desde chiquitos Éramos corruptos Después de eso Descubrimos Que bajo La ciudad de los niños En ese tiempo No sé si todavía Habían como alcantarillas Y en esas Había un objetivo Que era encontrar Un chester Cheto Pero las alcantarillas Eran como chiquitas Supongo que por eso Ya no están Porque no cabían los adultos Entonces si un niño Se perdía O se atoraba Ya no lo podían sacar Pero empezamos a cobrar el pasaje Ahí en las alcantarillas Para que fueran a visitar Chester Chetos O cortaran la ciudad Porque te metías Y nosotros nos metimos En la que era más transitada Entonces si querían salir O meterse por ahí Nos tenían que pagar 20 Kidzos En lugar de salir A buscar a las personas Y venderles revistas Nos quedamos Cobrándoles el pasaje Entonces después de ahí Llegó Este conejo Y estaba el policial Y vio que estábamos Haciendo eso Y dijo Ah que transacarranza ¿Por qué están haciendo eso? Nosotros no Pues porque estamos Este Ganando dinero Que no sé qué Nos metió al bote Ajá Al bote de la ciudad De los niños El cual salimos Dos segundos después Porque los barrotes Eran como de Pule Los abrías y te salías Estuvo súper sencillo Escapar de la prisión Y ya después de eso Dijimos Vamos a correr Go Karts Corrimos Y fueron súper patéticos Los Go Karts de ahí Pero pues Gastamos mucho dinero En los Go Karts Lo cual no debimos hacer Y después de los Go Karts Nos topamos con un niño Que nos dijo Oigan Mi hermana va a tener Un concurso de belleza Y no es tan Bella Que digamos Entonces les voy a pagar Creo que por voto En el concurso de belleza Tenías que poner 15 5 Kitsos Y él dijo Les voy a pagar 15 Kitsos Se quedan con 10 Kitsos Y le vamos a poner 10 Por su voto Por mi hermana Y nosotros Bah Y Conejo como que Nos estaba siguiendo Ya no era policía Ni nada O sea creo que Tenías como una misión Te metías en tu trabajo Y una misión Y terminaba El trabajo Tenías que volver a pagar Si querías volver a trabajar De esa cosa Pero estaba de hueva Volver a hacer lo mismo Pero el wey Se creía policía Entonces vio que Nos pagó el wey Y el wey Quería saber Quien era ese niño Para que le pagara dinero Como mordida También súper corrupto Todos súper corruptos Entonces pues ya Votamos por la niña Luego Conejo Nos persiguió Le aventamos Kitsos Todos empezaron Ese si fue épico Estábamos en el como teatro Y todos empezaron a aventar Kitsos sobre Conejo Y los del público Se abalanzaron Y así bien Bien crazy Estuvo el asunto Y Félix y yo Nos separamos Este conejo Llegó conmigo Y si Me dio un chamarrazo Horrible Y me dijo Que le dijera Quien era el niño Yo la neta Nada más ubicaba Al niño Medio medio Entonces pues ya Fuimos a buscar al niño Resultó que el niño Ya se había ido Entonces pues Conejo Y yo Hicimos bueno Vamos a meternos A los bomberos Fuimos bomberos Por un rato Y luego Volvimos Este conejo Se unió a nosotros A la mafia Bueno conmigo Porque Félix Se perdió totalmente A cobrarles En la alcantarilla Y Conejo Pues si era como Un solo Mongroni Entonces si daba Mucho miedo Se metían y Oye si no te voy a golpear Y a la madre No pues que no me vaya a golpear Este niño Y pim Nos pagaban Juntamos bastante dinero Y todo Tuve diferentes empleos Me acuerdo que estuve de doctor Hice alimento para perros Fui piloto de avión Creo que el piloto de avión Estrellamos el avión Fue muy chistoso Pero no nos pagaron Por estrellar el avión Y diferentes cosas Tuvimos muchas micro aventuras Que luego le voy a preguntar A Conejo Y las contaremos Pero muchos preguntaron Por la gran aventura Que es esta Y después Algo que si realmente Así 100% real Pero no dije Que fue en la ciudad De los niños Yo estaba Y me topé Que Félix Estaba volviendo A vender revistas Y yo Oh que mediocre No es cierto Yo ya había sido Este Doctor Yo saliendo de ser doctor Y veo que mi amigo Estaba vendiendo revistas Y No me acuerdo Si amigo a él Si alguno de nosotros Se cayó en dinero En quinto Se cayó en medio De los dos Y Félix Lo iba a agarrar Y yo Eh vale Este es mi dinero Y Félix No no es cierto Es mi dinero Nos empezamos a pelear Eh que es mío No que no Y un niño gordo Eso nunca lo voy a olvidar Un niño gordo Y su mamá Su mamá lo alentó A que se chingara el dinero Súper corruptos Todos en la ciudad El niño puso su pie Y lo empezó a jalar Hacia él El billete O sea Cuando me di cuenta Fue Ey ey Que te pasa No es que me lo encontré No es cierto Y ya se lo di a Félix Dijo Dije X Al final Gané cierta cantidad De Kitsos Pero no me alcanzaba Para los premios chidos Entonces estaba entre Un Max Steel O una madre Como de discos Había una madre De discos De Chester Chetos Y yo dije No manches Es una película De Chester Chetos Y yo dije Obviamente quiero La película De Chester Chetos Y me dijo Seguro Porque si te lo damos Y lo abres Ya no hay devolución Y yo Bah Y esa fue la peor La peor decisión De mi vida Ya gané mi premio Abro la madre De discos Y era No era una madre De discos Eran como Como postales De Chester Chetos Con calendario Súper cool Era el premio O sea Trabajando todo El maldito día Para tener Eso Fue horrible A ver Ustedes dejen En los comentarios Cuál ha sido Aparte de la historia Que quieren siguiente Cuál ha sido El peor Este La peor decepción Que han tenido Así de premios Yo creo que Una de sus peores decepciones Fue esta historia Porque se le imaginaban Que era más épica Pero mucho Fue mucha ficción Les voy a dejar Cosas que fueron Totalmente ficción Por ejemplo El gordo Bobby Si existió Pero lo conocimos Hasta sexto de primaria Y esta historia Sucedió un tercero de primaria Y el gordo Bobby Era bien corrupto Bueno si era bien gángster Tenía me acuerdo Una baraja De playboy Después les contaré Del gordo Bobby Era un compañero Chistoso Este Que más Salía en la historia Pues lo de las traiciones Y eso Pues totalmente fake Ahí pa' que vean Ah y No sé si lo mencioné Al principio del video Si no lo vuelvo a mencionar El estilo El estilo que hice De blanco y negro Y como de detectives Era música de los años 20 Y de gángsters Y el estilo Era cine noir Entonces si les gustaron Esos videos Chéquense un poco Películas de gángsters Les van a gustar Y Que opinan ustedes Que los futuros TikToks Empecemos a agarrar géneros Así como Género de aventura Y poner música de aventura Dependiendo la historia O género de Película de robo Lo cual si hemos No sé si lo he hecho Las de películas de robo Este Y diferentes así géneros De acción Aventura Romance Bla 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 Estaría cool hacerlo No sé Que opinan Pero muchas gracias Por este video Y me despido aquí Y checo sus comentarios